A la final de la Copa Oro Femenina el próximo domingo, en este mismo escenario en San Diego, es el Slapdragon, para ver si la puede prender de pierna, surda, gol, parece a Toria para darle la ventaja a la selección brasileña. La Bel que la peina, le está quedando, es bien, le pegó. ¡Gol! ¡Estados Unidos, Sofía Smith! Brasil y la marca de parte de Greta, Tacocito, ¡qué golazo! ¡Qué fantasía, qué golazo de parte de Brasil! Fleming la carrera, ¡otra vez Ney! Y Estados Unidos estará en la final ante Brasil. Después de un viaje de casi un mes, estamos llegando a la recta final. El último fin de semana de esta nueva edición, nuevo formato de la Copa Oro Femenina de la CONCACAF. Se prepara al Snapdragon Stadium para este domingo recibir la gran final del torneo. Para muchos, era una de las finales o uno de los cruces esperados. Estados Unidos enfrentará a la selección nacional de Brasil. Partido que verán ustedes a través de esta misma pantalla de ESPN Deportes y que en la próxima hora con todos nuestros compañeros y compañeras que han estado al pie del cañón, pegados a los equipos. Presentaremos lo atractiva que será esta final. Hablaremos de lo que ha sido el torneo. Repasaremos, obviamente, los mejores momentos que nos ha dejado hasta ahora la Copa Oro Femenina. Es ahora o nunca, amigas y amigos. Bienvenidos a su programa de sábado. Sí, este programa ya llegó hasta el sábado. Y es que ha sido un gran gusto acompañar a la CONCACAF, acompañarlos a todos ustedes en este gran viaje que ha sido este relanzamiento del torneo de la región para mujeres, la Copa Oro Femenina de la CONCACAF. Y vamos a platicarlo y vamos a hacerlo con nuestros compañeros que están directamente en el lugar de los hechos. Stephanie Cheverri, Juancho Villaverde, bienvenidos. Ustedes han estado muy cerca desde el arranque, antes de la fase de grupos, desde las rondas clasificatorias de esta Copa Oro. Han hecho un trabajo fantástico. Felicitaciones. 24 horas nos quedan para seguir apretando el paso. Estefany, te mando un gran abrazo. ¿Cómo te va y cómo se viven estas horas previas a la gran final? Hola, Mau, qué placer saludarte. Como lo ves acá a las afueras del Snapdragon Stadium, que fue casa tanto de la fase de grupos, también aquí en San Diego, aquí también las semifinales. Y obviamente esta final que estamos expectantes de vivir, hay que decir que el clima está espectacular, a diferencia de lo que fue esa semifinal entre Estados Unidos y Canadá. Ya no hay pronóstico de lluvia. Entonces, toda la mesa está servida para disfrutar las emociones de esta gran final histórica de la primera Copa Oro. Yo, Villaverde, ¿cómo has vivido tú estas horas previas a la gran final? ¿Cómo estás, Mau? Estefany. La verdad que es una jornada bastante linda la que estamos viviendo. Ayer ya también con el Skill Challenge, la presencia de jugadoras legendarias del fútbol femenino. Gran esfuerzo por parte de CONCACAF y el ambiente que le están metiendo. Yo creo que hay ambiente de final, yo creo que hay ambiente de partido grande. Y me parece que hay muchos aciertos en esta Copa Oro, como tú decías, este relanzamiento de este torneo. Y uno de los principales aciertos, y yo creo que hay que mencionarlo, es el formato. Esa forma en la que sembraron a los clasificados, nos evitó la suspicacia de decir, no, se quiere una final Canadá-Estados Unidos, por ejemplo. No, el formato te tiraba y eso ha ido mejorando el ambiente del torneo. La segunda fase yo creo que ha sido sumamente emocionante y no es menos la final. Yo creo que hay ambiente de final y vamos a pasarla muy bien. Muy bien, el recordatorio, que la gran final se transmite en esta misma pantalla de ESPN Deportes dentro de 26 horas. Estará iniciando el encuentro. Recordar que en Estados Unidos cambia el horario, adelanten su reloj cuando se vayan a dormir, para que no se pierdan ni un segundo de la acción. Estados Unidos contra Brasil arrancando a las 8 de la noche, tiempo del este. El encuentro como todo el torneo disponible en la pantalla de ESPN Plus y obviamente aquí en ESPN Deportes. Más adelante tendremos una conversación en instantes con Alex Morgan, la gran figura, una de las históricas de los Estados Unidos. Este es el camino para Brasil. Es un camino prácticamente perfecto. Solamente recibió ese gol de Argentina en un partido que había goleado, que lo tenía resuelto. El empate empezó lento con esa presentación contra Puerto Rico, pero no hay nada que reprocharle a Brasil. Cinco victorias, cero empates, cero derrotas, 15 goles a favor, solamente uno en contra. Del lado de Estados Unidos, esa derrota contra la Selección Mexicana de Fútbol Histórica para México habían llegado a ese encuentro con 42 partidos disputados y solamente una derrota contra las mexicanas. Son 14 goles a favor, 4 en contra. El empate así se decreta en la semifinal contra la Selección Nacional de Canadá. Stephanie, ¿sigue siendo favorito? ¿Sigue siendo, déjame agregarle, claro favorito el equipo de los Estados Unidos? ¿O Brasil te ha demostrado cosas que te hace pensar que realmente ellas deberían ser las favoritas? Desde mi punto de vista, a mí me parece que la Selección de los Estados Unidos es la favorita para llevarse de esta Copa Oro W. Por supuesto que Brasil tiene todo lo que ha hecho desde mi punto de vista. También es importante para fortalecerlas, para establecerlas incluso como una de las favoritas, pero sí siento que la Selección de Estados Unidos está un pasito adelante. A mí me parece que ese partido que ahora mencionaba Mau ante la Selección de México es clave porque para Estados Unidos caló mucho a profundidad en el grupo. Cuando conversamos con Alex Morgan de este partido, ella nos decía sobre la importancia que había sido unirse con sus compañeras y salir adelante. Yo creo que lo hicieron de muy buena forma ante Colombia. Lo que sucedió también ante Canadá las ha fortalecido. Y yo creo que, si bien es cierto, de mi punto de vista la Selección de Brasil, Juancho, tiene más fútbol, pero yo creo que en este momento Estados Unidos la parte emotiva está al tope. Y yo creo que también el aficionado se hará presente aquí al Snapdragon Stadium. Y me parece que también Twyla Kilgore, con lo que ha ido evolucionando el torneo, ha ido mejorando su once y creo que podría inclinarse la balanza a favor de las norteamericanas. Sí, yo creo que puedo coincidir con la forma de pensar, Stephanie, pero no lo veo como favorito. Sí veo que Estados Unidos tiene la presión de llevarse la victoria. Sí es importante, no solamente la derrota con México y lo que causó en lo emocional, sino la forma en la que después le ganan a Colombia. Creo que ese es un factor determinante. Porque si Estados Unidos hubiera vencido a Colombia a trompicones sufriendo, no hubiera tenido esa conexión con el público y ellas mismas entre equipo. Pero luego, esa victoria contra Colombia, la forma en la que la hacen, la forma en la que arrollan una selección que venía bastante fuerte en el torneo, es importante. Pero hay un punto que yo creo que favorece a Estados Unidos contra Brasil en esta final, Mau, Stephanie. Y es que Estados Unidos ha sabido sufrir en este torneo. Algo que Brasil no ha tenido. Brasil no ha sufrido prácticamente contra ninguno de sus rivales. Y donde le toque sufrir en la final, no sé si van a tener la fórmula de sacarlo adelante. Y ahí va a ser interesante lo que pueda pasar. Le trabó a Brasil el partido inicial. Tuvo que llegar básicamente hasta el último instante del encuentro contra Puerto Rico. Fue una gran sorpresa para todos ese partido. Y ver cómo Brasil tuvo que exigirse meter el pie del acelerador a fondo para poder ganar. El arranque de estos torneos siempre tiene eso. El tema es que, por ejemplo, no le pesó a Brasil. También resolvió por la mínima, si quieren. Pero demostrando su eficiencia su segundo partido para después, a partir de ahí, ya encaminarse, hacer un montón de goles, sí aprovechar la expulsión. Pero antes de la expulsión contra México, Brasil claramente era el equipo superior y merece estar en esta gran final. Ahora, sí creo que si regresamos a Estados Unidos, el análisis es distinto. En el último Mundial no ganan su grupo. Ven cómo quedan segundos después contra Países Bajos y se van eliminadas contra Suecia en la primera ronda de eliminación directa en los octavos de final. Eso ha provocado cambios en los Estados Unidos. Se fue Vlatko. Viene una nueva gestión para los Juegos Olímpicos, que es donde está puesto el énfasis. Y nos preguntamos entonces, y con todas estas circunstancias, Juancho, para volver otra vez, comenzar esta contigo, si esa derrota contra México fue más un producto de que en estos torneos esas cosas pueden pasar o un síntoma de lo que es actualmente esta selección de los Estados Unidos en un punto de transición muy claro, muy marcado. Yo creo que sí es un síntoma de que están iniciando un nuevo proceso. Como tú bien dices, por más que haya sido contra Suecia, el resultado en el Mundial de Estados Unidos es un fracaso. Ellas no tenían la expectativa. Haber perdido el grupo como lo perdieron, como lo decías con los Países Bajos, es un fracaso. Pero hay que mencionar que para fortalecer un grupo con miras a las expectativas tan altas que se tienen de este equipo, quizás esa derrota contra México fue hasta más valiosa o la podemos ver con luces largas como un punto valioso. Como tú decías, ahora el proyecto de Emma Highs que va a empezar para los Juegos Olímpicos va a ser muy importante. Y el formato de este torneo está tan bien hecho que les permite trabajar de la misma forma que van a jugar en los Juegos Olímpicos. Por eso la importancia del mismo. Yo sí creo que también se han reducido las distancias. Creo que México ha mostrado un nivel de competencia muy importante. Todavía México no está al nivel de Estados Unidos y Canadá, hay que decirlo. Pero ya le puede competir. O sea, ya no va a ser un 42 y 0, como tú bien decías antes. Creo que ahora de cada 6, 7, 8 partidos México podría ganar uno. Pero Estados Unidos va a tener que pelear esa hegemonía. Y este partido también contra Canadá fue muy importante que Sophie Smith diera un paso adelante. Que Trinity Rodman nos esté dando el torneo que nos está dando. Lo de Kofi, que era una jugadora que no había sido tomada en cuenta en esta selección. El liderazgo que estamos dando en el medio del campo. Y creo que hay luces buenas para Estados Unidos. Y Stephanie lo ha marcado, y creo que ella también te lo va a analizar de esa manera, la gestión de Twyla Kilgore de este grupo. A pesar de que ella no es la que se va a quedar con este grupo, la manera en la que está gestionando la combinación de veteranas con jugadoras jóvenes va a ser muy, muy importante. Y Jaden Shaw, ¿no? Ahí mismo ella juega en el equipo de San Diego Wave. Tiene cuatro goles en cinco partidos. Es decir, no sabemos si ella al final del día alcanzará a clavarse en el roster final de los Juegos Olímpicos. Pero es con actuaciones así, en donde llegamos a confirmar lo mismo. Es decir, el pool... Y además, este tema de show es sumamente interesante porque no estaba en la alineación titular de Estados Unidos cuando inician esta Copa Oro. ¿Verdad? Le da la oportunidad a Twyla Kilgore, empieza a anotar, y estamos hablando que trae tres partidos consecutivos de hacer gol. ¿Y qué goles? Los más importantes. Pero, Stephanie, tú que has estado cerca de ese equipo. Porque la manera en la que se desestabilizó el proceso, yo creo que lo que pasó en el Mundial era una consecuencia de lo que ya venía resquebrajado con Vlatko, que no era un proceso muy sólido. Todavía se recurría a futbolistas que mucha gente pensaba que ya habían agotado su momento en selección. Y eso tuvo como consecuencia lo que ya hemos explicado. Pero se hablaba también mucho del ambiente interno y que las cosas tenían que cambiar. ¿Cómo has sentido tú la actitud de las futbolistas de los Estados Unidos a lo largo de este torneo? Y si te da la impresión de que ha variado, ¿no? De cómo comenzó, de cómo lo vivieron después de la derrota contra México, a cómo han salido claramente fortalecidas después de eliminar a Canadá en penales. Cuando pensábamos que a lo mejor Canadá incluso llegaba mejor que la propia selección de los Estados Unidos. Sí, Mau, totalmente de acuerdo. A mí me parece que la selección de Estados Unidos, conforme ha ido avanzando el torneo, no solo ha ido mejorando su fútbol, sino también la parte emotiva, la parte de unión de grupo. Y hablábamos aspecto muy fundamental y es el de Mia Fischer, que se termina lesionando, termina abandonando la concentración y Alex Morgan es quien viene, ¿verdad? A algunos les parecía injusto por todo lo que significa Alex Morgan dentro del fútbol femenino y demás, pero a mí me parece que esa incorporación de Alex Morgan, más allá de que también se ha ido ganando la titularidad a punta de goles, a punta de buenos desempeños dentro del terreno de juego, yo creo que dentro del grupo como tal ha sido muy importante para unir esa transición entre jugadoras muy jóvenes que vienen poco a poco dando sus pasos y jugadoras de experiencia. Y yo creo que eso ha unido a la selección de los Estados Unidos porque también en los momentos complicados como esta derrota ante la selección de México, yo creo que Morgan fue fundamental en ese tipo de levantar a su camerino, a sus compañeras, la misma Atuaida nos mencionaba que eso era parte del fútbol, que en el fútbol el desarrollo del mismo no era una trayectoria constante, que habían ese tipo de derrotas que a veces podían complicar las situaciones, pero también en las jugadoras estaba la posibilidad de salir fortalecidas del mismo y a mí me parece que eso es lo que ha sucedido en esta Copa Oro, donde también las futbolistas explicaban la importancia de ganarla y también de respaldar un proceso donde poco a poco las jugadoras jóvenes van buscando su espacio dentro de la selección norteamericana. Vamos a la primera pausa, Juancho. ¿Cuánto representaría para Brasil una de las cuatro selecciones invitadas de Conmebol, las cuatro mejores selecciones de Conmebol son las que fueron invitadas a participar de este torneo? De ellas claramente Brasil, incluso con distancia, es la más fuerte, la más poderosa, pero también en la Copa del Mundo se quedaron fuera en la fase de grupos después de ese increíble empate contra Jamaica, cero que las deja fuera de la clasificación. ¿Cuánto importa para lo que ha hecho y ha reconstruido Artur Rivas el poder ganar la Copa Oro en los Estados Unidos contra los Estados Unidos? Muchísimo, muchísimo por la presión que tiene este grupo, por la inversión que está teniendo el fútbol profesional brasileño a nivel femenino, los premios que ha aumentado la CBF y la manera en la que está gestionando Artur este grupo. Aquí hay 11 solamente que estuvieron en el Mundial. Hay un cambio generacional y de nombres muy importante en esta selección. Es un técnico que ha ido rotando solamente en dos partidos. Ya habían jugado 20 de las 23 convocadas porque confía en todas, porque va variando el sistema y yo creo que confirmar con una victoria, con un campeonato en esta Copa Oro el inicio tan bueno que está teniendo el proyecto o el proceso de Artur puede hacer que Brasil dé un salto de calidad sumamente importante porque hablamos de mucha presión de Brasil, pero Brasil no está al nivel de Canadá y Estados Unidos si hablamos de historia. Una victoria en esta Copa Oro contra Estados Unidos ya entra a que Brasil esté en la conversación a aspirar a un podio olímpico Vamos a hacer una primera pausa no nos despedimos de ustedes siguen aquí viene Katia Castorena también para hablar y resumir lo que ha sido la participación de la selección mexicana de fútbol así es que vamos a hacer una pausa Katia tendrá entrevistas y con ello regresaremos seguimos anticipando la gran final de la Copa Oro Femenil y también obviamente los mejores goles que nos ha dejado el torneo ha sido un gran torneo hacemos una pausa y ya regresamos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Gran final de la Copa Oro entre dos grandes equipos que se han enfrentado un montón de veces este va a ser el duelo número 40 entre Estados Unidos y Brasil es uno de los partidos más repetidos en la historia del fútbol de selecciones de hecho Estados Unidos solo tiene cinco rivales a los que se ha enfrentado en más ocasiones que a Brasil y esos son Canadá, China, Noruega Suecia y México Brasil en los 39 encuentros anteriores contra Estados Unidos solamente ha ganado tres sumando 31 derrotas y cinco empates el primer enfrentamiento entre estas dos selecciones se dio en el año 1986 en el Mundialito que era ese torneo precursor a la actual Copa del Mundo cuando todavía no existía era el torneo en el que se reunían las mejores selecciones del mundo y ahí ganó Estados Unidos dos tantos a uno y el último duelo fue en la Shibylips Cup que se jugó en el año 2023 donde también ganó Estados Unidos por dos tantos a uno una selección la norteamericana que lleva seis victorias consecutivas ante Brasil y ocho partidos seguidos sin perder la última victoria brasileña fue en un amistoso disputado en Brasilia en el año 2014 ganó la selección de Brasil 3-2 y las otras dos victorias de Brasil ante la selección femenina de los Estados Unidos fueron en las semifinales del Mundial del año 2007 4-0 y en un amistoso que se disputó en el año 1997 en el que Brasil ganó 1-0 bueno vamos a ver quién es el primer campeón de esta Copa Oro porque no se debe confundir este torneo que seguro que alguien lo hace y por eso viene bien aclararlo con el campeonato de CONCACAF que es el campeonato que tradicionalmente ha ganado casi siempre Estados Unidos además con una curiosa serie ganó los tres primeros el siguiente lo ganó Canadá volvió a ganar los tres siguientes el siguiente lo ganó Canadá y ahora ha ganado los tres siguientes vamos a ver si Canadá repite digo que es un torneo que sirve de clasificación en CONCACAF para la Copa del Mundo y para los Juegos Olímpicos pero que esta es la primera edición de la Copa pero por cierto en ese campeonato femenino de CONCACAF ya hubo una final entre Brasil y Estados Unidos fue en el año 2000 y la ganó Estados Unidos 1-0 con un gol de Tiffany Miblet bueno vamos a ver qué es lo que sucede en esta gran final y a ver si mantiene esa tendencia reciente en la que Estados Unidos por lo menos ante Brasil es prácticamente intratable pues muchas gracias gracias Alexis ya sé entonces a quién lo voy a portear al próximo campeonato de la CONCACAF porque esa serie es de Mr. Chip absolutamente no falla voy a fijar si en ESPNB tiene alguna apuesta futura para ello por lo pronto le damos la bienvenida a Katia Castorena que se une también hoy ahora o nunca edición especial estamos anticipando la gran final de la Copa Oro Femenil Katia bienvenida y aprovechemos de una vez para meternos en lo que has hecho en las últimas horas que son varias entrevistas así es que bienvenida y si quieres preséntanos los testimonios que has podido recopilar en las últimas horas ¿cómo te va? Mau qué gusto saludarte estar con ustedes aquí con Stephanie con Juancho para hablar de esta final entre Estados Unidos y Brasil como ya bien comentas estuve haciendo algunas entrevistas tuve la oportunidad de platicar con las jugadoras de Estados Unidos de cara a esta final hemos utilizado mucho la palabra transición de que esta selección está en transición que es un cambio generacional que hay muchas jugadoras jóvenes que si hoy vemos la final Estados Unidos Brasil no nos sorprende dos de las selecciones que eran favoritas las barras y las estrellas siempre pensando en que pueden estar en una final pero el camino no ha sido simplemente fácil y recto como hubiéramos pensado sino han tenido altibajos vimos esa derrota contra México pero les ha ayudado les ha ayudado a ser más fuertes les ha ayudado a encontrar su versión ideal incorporando a estas jugadoras jóvenes algunas de ellas que van a jugar su primera final entre ellas Jaden Shaw la delantera del San Diego Wave goleador además para las barras y las estrellas en este torneo con cuatro tantos compañera de otra figura como es Alex Morgan que siempre ha sido parte de esa cara que reconocemos como una líder de esta selección y pude hablar también con Alex Morgan quien no estaba originalmente en esta convocatoria y termina subiéndose por una lesión de Mia Fishel por eso vemos a Alex Morgan con este dorsal número 7 y no su tradicional 13 pero dice que ella siempre llega más allá de que tiene más de 200 convocatorias con Estados Unidos queriendo aprender en esa competencia interna que las hace mejores y en un rol de liderazgo hacia sus compañeras escuchemos a Alex Morgan Yeah this tournament has I think been really great for this team in a lot of ways I think it's challenged us in the right ways it's forced us to overcome defeat and given us a second opportunity through the knockout stage it's also given a lot of young players opportunity at the highest stage you know before the Olympics and that's an important thing as well you know just even talking to Jay on the way over here she said this is her first final with the senior team and it's really amazing to be able to get this opportunity and have these young players do so well throughout the tournament in high pressure moments so I think overall we're coming into form at the right time gaining momentum at the right time and it's just yeah great to be a part of it and experience it me parece muy importante lo que dice que llegan a ese óptimo nivel en el momento correcto pensando ya en una final después de esos altibajos dices si ibas a perder un partido que fuera precisamente en la fase de grupos para poder reajustar y no en la fase de eliminación directa porque eso bueno te da oportunidad de seguir mejorando y hoy se sienten en un buen momento para encarar esta final hablemos hablemos un poco entonces ahora de ese impacto porque las a ver al final del día una final de un torneo oficial como este se decide muchas veces cuando hay equipos parejos por detalles y en esos detalles Stephanie hay veces que la experiencia termina siendo uno de esos factores que inclina la balanza ya nos habías explicado muy bien la circunstancia en la que llega Alex Morgan ¿cuánto te imaginas qué ha impactado su presencia adentro de ese vestidor y puede impactar lo que veamos mañana ahí donde están ustedes en la cancha del Snapdragon? Sí cuando hemos visto la selección de los Estados Unidos en entrenamientos en partidos en la tanda de penales vemos que ella es la líder de este grupo a mí me parece viéndolo así desde afuera siempre está presente siempre está comentando con sus compañeras y demás y además de esto ahora Mau hablabas un poco sobre la experiencia la importancia de la experiencia y yo creo que ese es otro factor importantísimo que también aporta Alicia Nair que la vimos dentro del terreno de juego ante Canadá para mí con una actuación espectacular sobre todo cuando pensamos en esa falta de penal que comete terminando el partido pero luego dice no yo tapo tres meto el mío también y aporto con esta victoria entonces precisamente en esa vía en la que hablábamos respecto a Alex Morgan y a su participación yo creo que también esta futbolista Nair Katia Vos que has estado más de cerca con la selección de Estados Unidos yo creo que hoy también se convierte en una líder importantísima a la que estas jugadoras jóvenes ven como una figura representante de ese liderazgo dentro del camerino y sobre todo una futbolista que hable no solamente con palabras sino con acciones yo creo que dentro del camerino tiene muchísimo peso le da confianza a todo el plantel como bien mencionas cuando lo respaldas con esas actuaciones en la cancha a Lisa Nair que en este torneo hablaba de lo importante que va a terminar siendo esta Copa Oro para ella en lo personal porque llegó a sus 100 partidos vistiendo la playera de Estados Unidos a lo largo de esta Copa Oro y además con una actuación heroica contra Canadá para ser fundamental para que Estados Unidos esté hoy en día en la final también hay que decir de Lindsey Horan quien trae la banda de capitán de esta selección como parte de esas líderes y regresando a la pregunta Mau si me parece Alex Morgan sigue teniendo un peso increíble impresionante no nada más en la parte de la afición lo que te vende lo que representa la figura de Alex Morgan porque se lleva la ovación cada que entra o sale de cambio o la ven en la alineación pero lo veíamos en ese partido contra Colombia cuando hay que plantar cara para mostrar esa personalidad y si entras en los dimes y diretes con alguien como Cata Usme pues quien va a tener esa personalidad esa jerarquía que Alex Morgan para plantarse de esa manera para jalar marcas para que vengan las faltas y se marque un penal entonces claro que creo que sigue siendo determinante la presencia de Morgan en este equipo seguimos con ustedes en vivo afuera de la cancha del Snapdragon no sé Katia si tengas todavía alguna otra entrevista por presentarnos de las que has ido haciendo en las últimas horas entonces si es adelante y seguimos con eso me dice el productor que creo que si está lista otra de las entrevistas con Jaden Shaw justo esta jugadora joven que hablábamos una de las adolescentes en este grupo que ya está estableciendo marcas haciendo gol en partidos consecutivos con esta selección de Estados Unidos goleadora para las barras y las estrellas con cuatro tantos que está en casa cuando a nivel de clubes se refiere porque este es su estadio con el San Diego Wave escuchemos a Jaden Shaw creo que este equipo tiene un gran balance de tener un recorrido de memoria pero también aprender lo que podemos desde el juego antes si es una buena performance o si no creo que nos encontramos como un equipo muy bien y aseguramos que sí nos mantuvimos lo que nosotras es que nosotras y nosotras y nosotras somos un grupo y eso nosotras nosotras durante este torno ¿Qué piensas sobre Brasil? ¿Qué piensas se enfrentan? Obviamente se ha accedido muy bien en este torno y son muy excelente y creo que será un alto nivel y todo nosotras para ir a jugar la Estamos listos y me siento que va a tener mucho divertido. Dice que esta renovación está bien encaminada o todavía necesita afianzarse en algunas zonas de la cancha. Yo creo que está bien encaminada. Yo creo que lo que ustedes hablaban del valor de Alex Morgan en este equipo es parte de esa transición, que las líderes comiencen a mostrarles cómo se maneja un vestuario como el de Estados Unidos, cómo hay que competir con esta selección. No es una selección cualquiera, es una selección que está obligada a ganar cada uno de los torneos que encara. Y por tanto, ya que Trinity Rodman, que la misma Jaden Shaw, que Sophie Smith, que había dejado de ver un poquito en los otros partidos, pero se tira no solamente por el gol, se tira un partidazo ante Canadá cuando entra de cambio, ya comienza a ser algo importante. Y también hay que mencionar a cuatro jóvenes que han hecho un gran torneo y hemos hablado muy poco hoy. La línea defensiva, lo de Fox, lo de Nice Wonger, lo de esta dupla de centrales entre Davidson y Naomi Girma, que va, yo creo que, a ser un tándem sumamente importante en el futuro de esta selección. Son dos jugadoras que se conocen ya hace mucho tiempo y me parece que son parte fundamental del futuro. Y un futuro que también pasa por mantener a figuras como Alex Morgan. No sé cuánto nos va a dar a Lisa Nair después de los Juegos Olímpicos, no sé si ella va a querer seguir después de los Juegos Olímpicos, pero también lo de Lindsey Horan, que ha sido para mí pieza fundamental en este equipo y todavía le queda para el 2027. ¿Cómo viviste el ambiente de las jugadoras 24 horas antes de la final, Katia? Las veo tranquilas, las veo metidas, concentradas. Esa mentalidad que es parte del ADN de esta selección de Estados Unidos, donde saben encarar las dificultades y saben salir avante después de los mismos, porque hay esa presión siempre, esa obligación de cuando se ponen el escudo, te lo dicen ellas, hay que entregar los resultados. Entonces las veo tranquilas, sintiéndose en casa, esperando que reciban, por supuesto, el apoyo de la afición, porque se espera que haya un lleno en Snapdragon para este domingo, la gran final entre Estados Unidos y Brasil. Así que veo a un grupo unido, un grupo metido en lo que viene, entendiendo y navegando lo que es este momento de transición, sabiendo que Emma Hayes va a llegar al banquillo, que han sido meses de incertidumbre, pero que Twyla Kilgore ha hecho un buen trabajo siendo la líder al momento con ese interinato para la selección de Estados Unidos. Y justo lo que comentabas, Juancho, creo que fue muy importante. Después de esa derrota contra Estados Unidos, en esos ajustes, se dio cuenta Kilgore que tenía que mantener a Naomi Girma y a Tierna Davidson en esa dupla, en la central, porque apelando a la experiencia de Sauerbrand y de Dal Kemper, no terminaron resultando como se esperaba, pero por lo mismo era lo que hablábamos, de encontrar ese rendimiento óptimo en el momento idóneo, después de haberle movido la alineación, al sistema, a hacer ajustos, y hoy llegar con esa confianza para enfrentarse a Brasil. Y por ahí van los cortes a la lista de París, porque la lista es de 18, yo creo que ahí mencionaste algunas que se van bajando solas, ¿no? De esa competencia interna que hay. Bien, antes de irnos a la pausa, vamos, lo presumíamos ya al arranque del programa y lo vamos a cumplir aquí mismo. Vamos a revivir cinco de los mejores goles que nos ha dado hasta ahora la Copa Oro Femenina. Así es que vámonos de una vez con los cinco mejores, ya nos dirán si están de acuerdo con ellos y con esa selección y con ese orden. Comencemos con el número cinco. Este, Stephanie, es un golazo. Bueno, mejor te lo dejo a ti, Juancho. Este golazo de Geise Ferreira contra Panamá. Un golazo tremendo. Lo vimos a pie de cancha. La forma en la que remata esa pelota, para mí, de los mejores goles de la Copa. Lástima que no había tanto público ese día, porque hubiera levantado por completo a la gente en el estadio. Se fue en la cancha de LAFC, golazo de Geise Ferreira. Número cuatro, Stephanie, Celeste, Dos Santos. Ya estaba más o menos resuelto el partido a favor de Brasil, pero Argentina se llevó el gol de la honra. Sí, un golazo, sin duda, por parte de la selección de Brasil, que además marcó mucho y llega con un buen paso para esta gran final aquí de la Copa Oro W. Tiene una historia curiosa ese gol, ¿eh? La puedes contar, Juancho, si quieres. No puedes dejarnos así nada más, porque no decimos nada, Juancho. Después del conteo. No, no, la historia es muy buena porque pierde la marca Adriana, pero era un 4 a 1 en ese momento. Y después del partido, Arthur le llama la atención de una manera tremenda. Durante la celebración la llama a un costado y le dice, no puedes perder la marca como la perdiste. Aquí Ovalle, Katia, contra los Estados Unidos, aprovechando el error de la defensiva, pero yendo a presionar para después recordar una famosísima jugada también en la rivalidad México-Estados Unidos. La maga haciendo magia, como lo vimos en esta Copa Oro, Jackie Ovalle con un auténtico golazo. Bien dices, atenta, presionando a la defensa de Estados Unidos. Viene el error de Sauerbrunn y ahí estaba Jackie Ovalle para después sacarse a la portera y definir de globito manera espectacular. Esta semana en las semifinales, Jazmín, Brasil contra México, ya con el partido 2 por 0, pero aquí arrancaba apenas el segundo tiempo, Stephanie. Yo esperaba que este estuviera de número 1. La verdad es mi favorito hasta lo que llevamos a la fecha de la Copa Oro. Ese taquito espectacular con el que cierra, para mí se llevaba todas las atenciones. Es el que terminaba por sentenciar ya alguna mínima esperanza que le quedara a México en la semifinal contra Brasil. Una gran definición de taco de Jazmín. El número 2. Bueno, no es el favorito de Stephanie, pero tal vez sí es el favorito de Katia. El golazo de Mayra Pelayo para sentenciar, Katia, el partido contra Estados Unidos. Mayra Pelayo, el mejor revulsivo que vimos de esta selección mexicana en la Copa Oro. Y qué manera de pegarle. No es casualidad porque lo hace con su club de Xolos de Tijuana para el Mundo. Y ahí Mayra Pelayo le rompe la cintura a Peirce. Encuentra el espacio y saque ese disparo fenomenal. Golazo de Mayra Pelayo. México conseguía ese triunfo histórico contra la selección de Estados Unidos. Y cuando regresemos justamente, hacemos un corte de caja final al torneo de México en la Copa Oro Femenil. Ya regresamos anticipando la gran final. La Copa Oro Femenil. Un torneo donde la selección mexicana ha demostrado que llega con una mentalidad triunfadora. No nada más llegar a competir, sino a ganar la Copa Oro. Un equipo unido. Que sabe reponerse a las adversidades. Y demuestra que no tiene impedimentos para levantarse y seguir avanzando. Una selección que no se achica ante los desafíos. Y menos frente a un rival con todas las estadísticas a su favor. Solo habían conseguido frente a ellas una victoria en 42 juegos y nunca habían podido ganarles en suelo estadounidense. Y Pelayo tira la bicicleta. Disparo desde ahí. ¡Morazo! ¡México 2! ¡U.S.A. 0! ¡Oh, Dios mío! Con el tiempo se ha ido cosechando el fruto de su esfuerzo. Aplausos y palabras de aliento bien merecidas. También se sigue sembrando un futuro mejor para las nuevas generaciones. Si usted tiene hijas, apóyelas, empodérelas. Son princesas, son guerreras. Necesitamos que esta sociedad cambie. ¡Felicidades a todas las jugadoras del fútbol femenino! Se tienen pruebas cada día para demostrar de qué están hechas para lograr sus objetivos. Nuestro objetivo es más grande y queremos seguir haciendo historia. Lo que más se habló antes del arranque de la Copa Oro no era del récord de más de 20 partidos sin perder, desde que Pedro tomó a la selección, de las futbolistas, de las caras nuevas. No. Fue que ni Licha Cervantes, ni Katy Killer, dos las goleadoras del campeonato mexicano, representativas de dos de los clubes más importantes, en hombres y en mujeres también, no fueron convocadas. Dos nombres que la gente identifica y que no iban a ver en la Copa Oro. No fue problema. Alguien iba a tomar esa estafeta, no nada más la iba a tomar, no la iba a soltar. La gran futbolista que tiene Tigres, Jackie Ovalle, la maga. Estos eran sus impresiones al llegar al aeropuerto de México, después del gran torneo que dio con la selección mexicana de fútbol. Es algo histórico, pero obviamente lo tomamos con gran responsabilidad. Sabemos que el objetivo no era quedarnos en semifinales. Tenemos que pensar en meternos en la final y podernos traer un campeonato a México. Yo creo que México no tarda en ser una de las mejores ligas. Yo creo que el nivel que estamos demostrando en México es sumamente importante y de gran importancia. Hemos reflejado lo que la Liga Mexicana ha crecido y lo que nos ha dado. Entonces, digo, yo al final estoy muy contenta con el club. No sé en qué momento va a pasar, pero al final estoy concentrada en lo que viene ahora con mi equipo. En su club es Tigres, conste que dije aeropuerto en México, no dije de la Ciudad de México. Ese aeropuerto era el de Monterrey, claramente a donde llegó para reportar nuevamente con su club. Vamos con ustedes de regreso afuera del estadio Snapdragon y esta es la parte en donde hacemos las cuentas finales, ¿no? Katia, con la selección mexicana de fútbol. ¿Tu cuenta final por dónde pasa en cuanto a si este torneo es efectivamente un antes y un después para la selección femenil de México? Para mí sí tiene que ser un después. Cuando me preguntaban qué calificación le daba a la participación de México, decía, tiene que ser una calificación sobresaliente porque no esperábamos que México estuviera en las semifinales y creo que aprovecharon esta oportunidad porque llegaron con ese objetivo al torneo de demostrar el trabajo que se venía realizando. Hay una idea, hay gran talento, está el respaldo ya de lo que se ve en la Liga MX. Creo que Pedro López ha entendido muy bien a las jugadoras mexicanas y las jugadoras mexicanas se han adaptado también muy bien a lo que pretende el técnico español. Entonces creo que sí y ellos mismos lo indicaron, tanto el estratega como su cuerpo técnico, las jugadoras después de esta eliminación ante Brasil, que este era apenas el parteaguas y que era el comienzo de lo que viene. Creo que es un bloque muy importante en la estructura que se pretende construir donde se busca que México pueda crear un nombre y un respeto en el mundo del fútbol femenino. Desafortunadamente, Stephanie, México no va a jugar los Juegos Olímpicos, tuvo la gran oportunidad en casa, en el Perolímpico, de poder dar un paso hacia adelante. Al revés, el paso vino hacia atrás, no se pudo ni siquiera hacer un gol. ¿Cómo se capitaliza? ¿Cómo hace el fútbol femenil? ¿Cómo hace la selección femenil para capitalizar lo que ya decía Katia correctamente? El constante progreso de la Liga Femenil, donde vienen mejores jugadoras, jugadoras de clubes europeos, se eleva el nivel. ¿Cómo se traduce eso también en la selección para que esto no sea nada más una anécdota y se convierte en lo que Juancho también comenzaba a explicar en el segmento anterior? De que ese espacio que hay entre Estados Unidos y Canadá, obvio respecto a México y otras selecciones, que si bien existe y si bien sigue siendo grande, pero no es tan grande como en otros años. ¿Cómo lo capitalizas? Sí, estoy totalmente de acuerdo. A mí me parece que el factor que le toca a la selección de México, Costa Rica y todas las selecciones centroamericanas y demás de siempre eliminarse contra Estados Unidos y Canadá es muy condicionante para poder intentar llegar a unos Juegos Olímpicos. Pero ¿cómo eso se puede ir cortando? ¿Puede ir cambiando? A mí me parece que como lo está haciendo México ahorita en este momento, invirtiendo en su liga, invirtiendo en futbolistas que poco a poco van dando ese proceso, van dando esos frutos y cuanto más esto suceda, más me parece que se van a ir acortando esas distancias y más se van a abrir las posibilidades de que eventualmente puedan llegar más a Mundiales, más a Juegos Olímpicos y demás. A mí me parece que eso no solamente aplica para México, sino para toda la región de CONCACAF. Acortar esas distancias, eso es lo más importante y yo creo que aquí lo hemos visto con testimonios incluso de futbolistas de los Estados Unidos y de Canadá que nos hablaban respecto a los partidos que tuvieron que enfrentar en fases de grupos, en cuartos de final y demás. Y ellas nos hablaban de eso, de que en CONCACAF ya esas goleadas que se daban antes, ya eso no existe. Que esas diferencias abismales entre una selección centroamericana, tal vez, y Estados Unidos o Canadá, que ya eso no sucede. Y yo creo que con esa repetición de lo que viene haciendo, por ejemplo, México hoy en día, con la inversión en su liga, que poco a poco no solamente aporta para las mexicanas, sino porque también vemos muchas futbolistas de Centroamérica que integran esta liga y también llevan ese conocimiento, ese crecimiento futbolístico a sus selecciones. Entonces, yo creo que con base en esa repetición, haciendo lo que vienen haciendo, pero aún así invirtiendo más y dándole más herramientas a las chicas, poco a poco esas distancias se van a ir reduciendo. Tal vez quisiéramos ver todos los resultados. Hoy, obviamente, las chicas de la Selección de México estaban muy ilusionadas con eliminar a la Selección de Brasil y demás, pero a mí me parece que estoy de acuerdo con lo que decía Katia, con una participación sobresaliente que tuvo la Selección de México y otras selecciones también centroamericanas que poco a poco vienen sembrando esa semilla. Cada vez que se invierta, cada vez que se apoya a esta liga femenina, yo creo que vamos a ir viendo esa reducción en cuanto a distancias y, por supuesto, eventualmente las selecciones van a poder competir de tú a tú. Ese tiene que ser el objetivo de torneos como este y por eso la importancia de que CONCACAF tuviera este escenario y esta plataforma para esas selecciones. Vámonos a una pausa y cuando regresemos, sí, el torneo se acaba mañana, pero nosotros ya estamos listos para tirar no nada más nuestros pronósticos de la gran final, sino también las conclusiones a las que llegamos en este relanzamiento de la Copa Oro Femenil de la CONCACAF. Ya regresamos a esta edición especial. Estamos de regreso para terminar. Casi no me avisen que ya estábamos al aire y yo ya estaba viendo qué voy a hacer de aquí porque es sábado y nos vamos a ir de fin de semana. Pero no nos podemos ir de fin de semana sin tirar nuestros pronósticos para la gran final con nuestros enviados especiales hasta Snapdragon. Y aprovechemos de una vez Juancho, Estefany y Katia para que nos cuenten y le compartan a la gente qué es lo mejor que han vivido en todas estas largas semanas de cobertura. Juancho, deberías ser primero las damas, pero aquí te voy a tirar tu primero para después cerrar con brocho de oro con Estefany y con Katia. Así es que Juancho, vas tú primero. Bueno, mi pronóstico va rápidamente. Voy con CONCACAF, voy con los Estados Unidos, creo que vamos a saber manejar la presión. Lo que más me ha gustado de esta Copa de Oro es que llegó para quedarse, que las distancias se han acortado y que el formato ha sido fantástico. Incluir a las selecciones de Comebol ha sido una gran idea y te doy inclusive algo más. Mi trop 3, mi podio de jugadoras, Ovalle, Shaw y Yasmín de Brasil. Yasmín de Brasil. Muy bien, muy bien. Es una muy buena conclusión. Estefany, ¿cuál es tu pronóstico para mañana? Tíranos un marcador también si quieres. Juancho no se arriesgó a tirar un marcador y también para ti que ha sido lo mejor del torneo. Bueno, yo creo que me quedo con esa idea que desarrollábamos antes de ir a la pausa. La evolución futbolística que han mostrado las selecciones para mí ha sido muy reconfortante y también acortar distancias. Poco a poco vemos selecciones de CONCACAF que saben competir, que saben complicar a los rivales de siempre como Estados Unidos y la selección de Canadá. Me quedo con eso y también con el despertar de algunas federaciones que todavía les falta invertir, apoyar un poquito más a sus selecciones que eso es algo que debería suceder en el futuro digamos bastante corto. Y respecto a la selección que me gustaría o que creo que va a ganar, creo que va a ser la selección de los Estados Unidos porque el antecedente nos dice que los últimos cinco partidos han ganado todos y yo creo que la parte emotiva que traen para el partido de hoy, bueno, de mañana, va a ser determinante en cuanto a alzar este título de la Copa Oro W. Muy bien, Katia Castorena, resultado y lo mejor de la Copa para ti. Los invitamos de fin de semana que vengan a San Diego a vivir la final de esta Copa Oro y si no, que la puedan disfrutar por supuesto por ESPN. Lo que más me ha gustado es ver a los aficionados en la tribuna apoyando a las selecciones, nos lo decían ex seleccionadas mexicanas que antes nadie venía a ver sus partidos, el apoyo que recibió la selección mexicana y en general cómo fue creciendo esta convocatoria en las tribunas y aquí va a ser unánime, me voy con la selección de los Estados Unidos que va a tener precisamente el apoyo en las tribunas que creo que han venido de menos a más, 2-1 Estados Unidos. Unánime, Estados Unidos, ahí estamos fuera, muy bien. ¡Gracias!